Buenos días, ¿cómo estamos? Mirad lo que tengo, mirad lo que tengo aquí, mirad lo que voy a hacer hoy. Una receta, una conserva, lo que queráis llamarle. Voy a hacer el cabello de unge. ¿Vale? Es muy laborioso, tendré que hacerlo en dos veces, porque ahora viene la parte que tengo que cocerlo, tiene que enfriarse para esto. Pero bueno, ahora yo os voy. El primer paso. Poner una olla de agua para cocer la calabaza. ¿Eh? Ya tengo aquí mi agua, que ya está a punto. Y el segundo paso, primero ahora hay que cortar las calabazas. Mirad, esta es la calabaza de cabello de unge. ¿Eh? No hay muchas, no hay muchas. A veces las tienes que entregar. La gente ya no se dedica a esto. También me pone desgracia así, porque me gusta hacerlo. Y es mucho más bueno si me lo hago yo. Bien. Lo primero de todo, hay que lavarlas bien lavadas, porque esto tiene que hervir y claro, se podría contaminar. Bien lavadas. ¿Por qué? Porque esto se guarda en sitios oscuros, en sitios que... Y bueno, pues siempre debe... Yo por mí, pues si hay algún ratoncito, hay alguna cosa, algún piti de algo... Pues se tiene que lavar bien lavadas con un estropajo. Yo ya las tengo lavadas. Ahora las voy a cortar. Cortar, a ver... Si estas no me cuestan mucho, porque a veces cuestan. Es muy... Muy complicado. Es dura como una... bueno... Una mala cosa. Es igual que sean los trozos como sean. La de aquí la cuestión es que... Es que se tiene que romper. Ya le digo que es un... Es muy complicado. Estas calabazas, mirad como por dentro... Es como una febra. Estas calabazas son de un año para otro. Las de este año todavía no han salido. Bueno... Yo me ayudo con esto... Si no busco ayuda... También... Me ayuda, ¿no? Si no necesito. Pero vamos, que... Que cuesta mucho de... Que tiene que ser... Que tiene que ser... Ya veis, ¿eh? Está adicta. Voy a hacer esta... Y la próxima voy a buscar ayuda. Porque como digo... Me cuesta, ¿eh? Es una pieza muy, muy, muy buena. Es una pieza muy, muy, muy buena. Mmm... Los trozos... Cuanto más pequeños, mejor. Y mira, estas perritas sirven para plantar. Y mira, que le voy a guardar unas pocas a la cintia, lo digo bien cintia, la del canal de los mellicos. Mira como vivimos un vez cercano, pero bueno, habíamos quedado en que un día vendría a este pueblo de Costa. Y le tomaría ningún café. Pues se las voy a guardar. Cintia, mira, te guardo las pepitas para que las pongas en el barco. Y el año que viene las podrás plantar. Mira, esto ahora se coge, yo las pondré en un papel de cocina y las voy a poner a que se sigan. Aunque les voy a decir la verdad, que la mitad de ellas están vacías. Parece mentira que ahora ya no se conservan ni las pepitas. Bueno, os voy a dejar porque necesito ayuda. Mirad, aquí tengo ya las calabazas metidas en la olla. Por cierto, he tenido que pedir ayuda porque no podía cortarlas de ninguna de las maneras. Está muy fuerte la cáscara de esta calabaza. Que conté con eso, a él también le ha costado mucho. Pero bueno, ya está. Ahora tenemos que esperar a que cueza y se tiene que desprender la pulpa esta de la cáscara. De la cáscara, ¿no? Se tiene que desprender. Cuando esto ya esté para sacarlo y pasarlo, escurrirlo todo y pasarlo por frío, porque con agua fría, porque esto está muy caliente, pues entonces ya os enseño cómo sale la cáscara de la pulpa. Bueno, mirad cómo está quedando la calabaza. Ya se está desprendiendo de lo que es... Yo ahora la pondré a escurrir. Le pondré agua fría, porque no se puede tocar esto. Se tiene que dejar enfriar. Y después voy a poner los botes a estrellar. Ya sabéis que se tiene que ruir por lo menos 20 minutos. Esto ha estado como media hora ahí, cociendo, ¿eh? Como media hora. Mirad, que ya se desprende. Y yo a esto lo voy a poner ahora en una escurridora. A escurrir con agua bien fría y que escurra. Se tiene que dejar que se enfríe para manejarla con las manos. ¿Vale? Pues venga, hasta otro rato. Vale, mira, aquí ahora tengo el agua para poner los botes a estrellar. ¿Eh? Los tengo que tener como unos 10-20 minutos. Aquí tengo ya lo que es la calabaza, que la he escurrido. Y la que tengo que dejar que... Que enfríe, porque esto quema muchísimo. Mirad como se desprende la calabaza del cabello de ángel. Me gustaría que lo viese eso. Ya digo que es muy laborioso. Mirad como se desprende. ¡Ah! Y me quemo. O tal que la tengo que dejar escurrir. ¿Ve? Salta la calabaza. La piel salta. Bueno, como llevo mucho rato haciendo este vídeo, Tengo que dejarlo... Tengo que dejarlo... Tengo que hacerlo en dos veces. ¿Vale? Y ahora lo tengo que dejar enfriar. Poder esterilizar los botes. Y después, en otro vídeo, os enseñaré como saco la... Ahora no lo digo. La pulpa. Vamos a saco la pulpa de los trozos de estos. Y como la vamos a hacer con la azúcar. Y eso ya se pone en otra cazuela. Ya digo que es muy laborioso. Y se tiene que tener mucha paciencia. ¿Vale? Pues venga. Hasta el próximo... La segunda parte. Gracias.